Ahora, lo que todo el distrito de Vilcachico, toda la provincia de Huancané estaba esperando. Palabras del señor presidente de la República del Perú. Señor Ollanta, un mal atazo a quien pido por favor, fuertes palmas. Muchas gracias. Ahora sí me ven, ¿no? Sí. Primero, mil disculpas. Mil disculpas porque esta es la tercera oportunidad que se dice que iba a venir. Y mil disculpas porque por diversas razones no he podido estar aquí. No porque al presidente le falte físico, el presidente puede correr todavía ahorita. Puedo salir a correr, puedo jugar un partido de fulbito. O sea, físico hay. Lo que pasa es tiempo. Y yo por eso les pido disculpas. Porque no es que ustedes no sean importantes. No, sí son importantes. Porque son pueblos de frontera. Y justo estaba hablando acá con su gobernador regional, con sus alcaldes, para hacer un proyecto fronterizo de modernización. Porque necesitamos que nuestra frontera, nuestros pueblos de frontera, estén bien plantados, bien parados, con sus servicios básicos que requieren. Para demostrar a todos nuestros vecinos que aquí respetamos a nuestros compatriotas de las fronteras. Por eso les pido mil disculpas. Pero, ¿qué más? Ya tienen su puente. Nueve millones de soles le estamos poniendo este puente. Y además, ya hemos lanzado la licitación de la carretera que va desde Vilquechico, Conjata, Ananea, Crucero, y terminamos en la Interoceánica Rosario. Son más de 250 kilómetros, más de 200 millones de soles para ustedes. Para ustedes. Seguramente en otros gobiernos. Les decían, les habían prometido el oro y el moro, ¿no? Cuando yo era al Férez en Juliaca, yo me acuerdo que había un candidato a una alcaldía en un pueblo que dijo que si lo elegían alcalde, él ponía el puente. Y alguien le dijo, uno de sus asesores le dijo, señor candidato, acá no hay río. No importa, también le ponemos el río. Entonces, la gente es así a veces, ¿no? La gente cree esas cosas. Nosotros, los nacionalistas, cumplimos. ¿Podemos demorarnos un poco? Sí. Porque queremos hacer bien las cosas. Porque no queremos enjuagues, no queremos aceitadas, nada de esas cosas. Y que las cosas vayan bien. Por eso les estamos construyendo esta carretera. Esta carretera que va a permitir a todos ustedes, los que tenían una esperanza, pero habían perdido la fe, de esa esperanza, que hoy día la recobren. Que en el Perú todavía hay patriotas, hay nacionalistas, que queremos desarrollar a nuestros pueblos quechua y aymaras. Que Puno sea una oportunidad de desarrollo. La región Puno. Le estamos dando, en el año 2013, en julio del 2013, en un consejo de ministros descentralizados que hicimos en Ayaviri, les ofrecimos 4.500 millones de soles. Hoy día, solamente en la cartera de transportes y comunicaciones, donde está acá el ministro, estamos superando ya los 4.500 millones de soles. Porque les estamos dando esta carretera. Les estamos dando el tramo 5 de la longitudinal de la sierra, que va a permitir ir en asfalto, en pavimento, en carretera pavimentada, en pista, desde la frontera con Bolivia, hasta la frontera con Ecuador, por Cajamarca. Todo eso son más de 1.300 kilómetros que estamos asfaltando nosotros. Además de esto, les estamos dando el proyecto ProRegión, que son otros 1.300 kilómetros de carretera, pero solamente dentro de Puno, para que puedan asfaltarse o puedan pavimentarse las carreteras que puedan integrar las provincias. Y eso vale aproximadamente 500 millones de soles. Vayan sumando. ¿Cuánto les estamos dando? Además de eso, en transportes y comunicaciones vamos a construir 110 puentes de esta naturaleza y puentes modulares para resolver los problemas de conectividad, para que podamos ir bien con nuestras familias a visitar otros lugares de Puno con nuestro ganado, con nuestros negocios a poder tener más oportunidades. Además de esto, estamos ya asegurando un ramal del gasoducto surperuano para Puno, para que llegue a Puno, para que tengamos, afirmemos el gas barato que es un compromiso que tenemos que trabajar todos juntos. Y eso es trabajo. Así nomás nos cae del cielo el gasoducto. Eso es trabajo. Y seguimos nosotros ampliando los proyectos. Hoy día, también, hemos prohibicionado, hemos puesto para Puno 470 millones de dólares, que son aproximadamente más de 1.500 millones de soles. ¿Para qué? Para construir, para financiar las 10 plantas de tratamiento que requiere Puno y todos los pueblos aledaños al lago Titicaca para empezar a descontaminar el lago Titicaca para que tengamos nuestras plantas de tratamiento. Todo eso se lo estamos dando. Ya, igual me dice el alcalde, nuestro alcalde de Huancané, que Huancané está incluido ahí. Así que, ¿qué más quieren? Estamos dándoles lo que nunca se les dio. Así que, vamos a seguir trabajando por Puno. Vamos a seguir trabajando por toda la región. Y, les digo, porque ya como se viene la campaña electoral, no faltarán algunos que pretenden ser candidatos por algún partido a ser alcalde o a ser congresista. ¿No? Y seguramente, solo se llenarán la boca de criticar al gobierno. Perfecto, critiquen. Yo les respondo con obras. Tú me criticas, yo te respondo con una obra. Porque así tenemos que trabajar los nacionalistas. Es mi forma de decirles muchas gracias a Huancané, a Solitario, Vilquechico, Cojata, a todos estos pueblos que me dieron el apoyo. Y decirles ahora, yo les digo muchas gracias a ustedes, porque si no me hubieran apoyado, no estaría aquí. Pudieron estas obras, obras que se han demorado décadas. ¿Cuántas veces han ustedes añorado sus carreteras, sus puentes, sus plantas de tratamiento? Y ahora se las estamos dando. Tenía que llegar un gobierno nacionalista para poner la plata para el pueblo de Puno y para que esta plata sirva para Puno. Con transparencia y sin corrupción, que es lo que se necesita. Así que ahora solo queda trabajar, trabajar los compatriotas, los varones y las mujeres. Solamente eso, la oportunidad y la gran transformación es generar trabajo. Por eso nosotros, los nacionalistas, estamos trabajando. No importa que nos insulten, no importa que nos calumien en medios de comunicación, no importa que intenten dañar la imagen de Narin, de mi esposa, la primera dama, que dañe mi imagen, la del partido. Nosotros no nos vamos a distraer, vamos a seguir trabajando porque para eso nos eligieron ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Hayaya Huancané, Hayaya Puno, Hayaya Nacionalismo, Hayaya, Hayaya Perú. Muchas gracias.